Yo no sé si en do, o en re, o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en do, o en re, o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Contigo tengo vida llena de armonía Que cubren el vacío y la necesidad Y tus palabras son amor y melodía Llena de luz, llena de paz y de verdad La que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas Yo no sé si en do, o en re, o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en do, o en re, o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre